Sagata Yulusoy filmó una nueva serie. El nombre de la serie que se transmitirá en Netflix es Funky Skarecrow. Continúan los desarrollos con respecto a la serie Funky Skarecrow, protagonizada por Sagata Yulusoy. Debido al conflicto entre la producción de la serie que se proyecta emitir en TV8 y el canal, S.U. Condiéresis S.L.U. Condiéresis Corculux se dio la mano con la plataforma digital Netflix. Se ha anunciado quien interpretará al abuelo de Peyami en la serie de televisión Funky Skarecrow, protagonizada por Sagata Yulusoy y Ezra Vilgis. Entonces, ¿quién será el abuelo de Sagata Yulusoy? ¿Quién es la transferencia de nuevo jugador S.U. Condiéresis S.L.U. Condiéresis Skarecrow? Aquí están los detalles. Los trabajos de la nueva serie de Sagata Yulusoy, que se esperan con ansias, continúan sin cesar. Ha quedado claro quién dará vida al abuelo de Sagata Yulusoy en la producción de Netflix S.U. Condiéresis S.L.U. Condiéresis Corculux, cuyo elenco sigue desarrollándose día a día. Según las noticias de Birsen Altuntas de TV100, un hombre exitoso que atrajo la atención con su actuación en la serie de televisión Gellín de Glass se transfirió a S.U. Condiéresis S.L.U. Condiéresis Corculux. Estos son los detalles de la noticia. Los trabajos de la nueva serie Funky Skarecrow, protagonizada por Sagata Yulusoy, continúan sin cesar. La serie firmada por Ognpictures se estrenará en Netflix próximamente. Es Ravel Gisesbet en la serie donde Sagata Yulusoy dará vida a Peyami, Saliva Dempsey será Dimitri. Al mismo tiempo, Olgun Shinsek interpretará el papel del padre de Peyami, Mustafa. Finalmente, se supo que la exitosa actriz Engin Senkan, quien apareció en la popular serie de televisión de Canal D, de Gellín de Glass, estrechó la mano de Funky Skarecrow. El maestro actor Senkan, que se ha fascinado en cada producción que ha interpretado durante muchos años, dará vida al abuelo esencialmente fallecido del personaje Peyami interpretado por Sagata Yulusoy. El trabajo de Espantapájaros de lujo continúa, ¿cuál será el nombre del personaje de Sagata Yulusoy? La nueva serie S.U. con Dieresis S.L.U. con Dieresis Korkuluk, firmada por Ognpictures, que se espera sea emitida en las pantallas de TV8, fue trasladada a la plataforma digital debido al conflicto entre la productora y el canal. Se supo que su pareja será S.R.A.V.I.L.G.I.S., mientras que el guapo actor Sagata Yulusoy asumirá el papel protagónico de la nueva serie, que se supo que se transmitirá en Netflix. Entonces, ¿cuál será el nombre del personaje de Sagata Yulusoy? ¿Quiénes son los jugadores de Funky Skarecrow? Se sabe que Sagata Yulusoy, Saliba Dempsey y S.R.A.V.I.L.G.I.S. asumieron los papeles principales en la serie de televisión Funky Skarecrow. ¡Suscríbete al canal!